Y bueno, en Washington estamos con la organización del tercer encuentro Chemeco Baila 2018, que bueno, tengo el gusto de tenerte de nuevo conmigo porque fuiste el primero, estuviste en el primero, estuviste en el segundo y bueno, ahora vas a estar tercero nuevamente con nosotros y bueno, puedo decir que hoy en día tenemos 20 grupos confirmados, hasta el momento espero que no se caiga ninguno porque está medio difícil la situación para movilizar a toda la gente, a mí me pasa y bueno, de una manera u otra siempre hacemos el esfuerzo, tanto padres como comisión y toda la gente del pueblo ayudando y colaborando para poder salir a distintas partes de la provincia. Maxi, bueno, aparte de los grupos de bailes, ¿vas a agregar algún folclore como el año anterior? Estamos en eso, estamos realizando, estamos en el tema de organizando con la comisión, nos faltan algunos puntos terminar de definir porque por ahí está media dura la mano y bueno, cuesta un poquito decidirnos a la hora de jugarnos si por sí o por no, pero es la idea, la idea es sí sumar un número artístico también de cantantes, como va a ser un ambiente de puro bailarines, de buscar un artista que le llegue a los bailarines para poder coronar la noche con el cierre del encuentro. Y bueno, agradecer a todos los grupos que se van a llegar ese día y bueno, de esperarlos y darle una buena estadía para todos. Sabemos que es encuentro y que no es competencia, ¿no? No, es un encuentro de danza folclórica, sí hay una parte que es la parte competitiva, que este año decidí hacer en vez de Paisanite, Gauchito, Mejor Bailir, Mejor Bailirina, decidimos hacer pareja tradicional por el hecho de que por ahí hay grupos que se dedican a la competencia y van al encuentro y marcan la diferencia. Entonces, como vamos a trabajar este año, decidí que todos pudiéramos tener una cuota de igualdad, de hacer pareja tradicional a la hora de trabajar, de definir todos juntos. ¿A qué hora va a comenzar Maxi y dónde se va a llevar a cabo? Esto se va a llevar a cabo en el Club Defensores, bueno, en la localidad de Washington y va a arrancar a partir de las 3, 4 de la tarde. Vamos a empezar a recibir los grupos a partir de las 2 para las inscripciones y para que se acomoden en el predio. Así que más o menos 4 o 5 de la tarde queremos estar arrancando con el acto de apertura y dar comienzo ya después con toda la parte de danza.